Bueno, bienvenidos a Exposciencia 2020. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Esto ya sabéis que es una experiencia, pues de alguna manera, obligados por la pandemia, pero también un poco para llegar a más gente y poder hacer una cosa un poquito diferente, que esperamos que os interese mucho. Bueno, yo soy Alberto Aparici, voy a ser el, digamos, maître de ceremonie de todas estas cosas. Y ahora vamos a empezar la primera sesión. No quiero ser muy largo porque las personas realmente importantes son las que tenemos aquí. Tengo aquí a Javier Calpe, que es profesor en el Departamento de Ingeniería Electrónica y también es director de desarrollo de Analog Devices, que es una empresa muy importante de electrónica. Los que no la conozcáis, si algún día os dedicáis a la electrónica, la conoceréis. Y aquí tengo a Valero Laparra, que es investigador en el Laboratorio de Procesamiento de Imagen del Park Scientific. Y hoy vamos a hablar en esta sesión de este objeto. Vamos a hablar de estos aparatitos, que como sabemos son pequeños ordenadores, que además son capaces de hacer fotos con una gran precisión y que además las podemos compartir instantáneamente en Internet. Pues precisamente de lo que se va a hablar en esta sesión es de la tecnología necesaria para que estos aparatos hagan también esas fotos, para que las procesen bien y para que las puedan guardar, digamos, de una forma económica y que no ocupemos enormes cantidades de espacio con ellas. Así que os voy a dejar con nuestros dos ponentes y pues vamos a por ello. Gracias Alberto. Gracias y buenos días. Y yo corregiría Alberto porque esto era un móvil que hacía fotos, pero ahora es una cámara de fotos que a veces sirve para hacer llamadas. Entonces vamos a hablar un poquito de la parte de las cámaras, de cómo se hace la cámara de un móvil. Lo primero que haré es presentar la empresa en la que trabajo para que un poco tengáis el contexto. Un poquito de historia de las cámaras digitales. Hablaremos del hardware y del software y de algunas de los puntos más interesantes como el autoenfoque o la estabilización óptica de imagen y acabaremos hablando un poquito de las tendencias. Yo trabajo en Analog Devices que es una gran empresa de microelectrónica y sobre todo se nos conoce porque hacemos los circuitos integrados que están en muchos dispositivos como automóviles, dispositivos médicos o de comunicaciones que están pues dando servicio a la sociedad. ¿De acuerdo? Es una empresa norteamericana. Nuestra central está en Estados Unidos, en Boston, pero tenemos centros en muchas partes del mundo y en particular hay uno aquí en Valencia en la cual estamos trabajando 90 personas en tareas de I más D. Vamos a hablar un poquito de historia de las cámaras y empezó con una anécdota. ¿De acuerdo? Esta es una foto del mismo lugar con unos años de diferencia. En el año 2005 cuando se proclamó el Papa Benedicto XVI había una cámara haciendo fotos y ocho años más tarde todo el mundo tenía las cámaras haciendo las fotos. ¿De acuerdo? En solo ocho años las cámaras en los móviles invadieron el mercado. La fotografía empezó a principios del siglo XIX de acuerdo con agarrotipos, varias tecnologías y no fue hasta 1930 cuando aparecieron los primeros modelos realmente comerciales y asequibles aunque fueran también para profesionales. A finales de los 90 aparecieron las primeras cámaras digitales económicas y en el año 2000 prácticamente todo el mercado son las cámaras en los móviles. ¿Y cuándo apareció la primera cámara digital? Podemos pensar que hace poco, pero no, fue en el año 75, ya hace unos cuantos años y si os fijáis tenía pues unas prestaciones maravillosas 0,01 megapíxeles. Solo tardaba 20 segundos en hacer una foto y como veis lo guardaba en un cassette que no sé si lo habéis llegado a conocer vosotros pero guardaba las imágenes en una cinta de cassette. La primera cámara comercial tardó bastante en llegar, no fue hasta los 90. Había una cámara en blanco y negro que lanzó Logitech de muy poca resolución y luego dos años después la primera cámara realmente de verdad con Nikko ni Kodak pero que realmente tuvo muy poco éxito porque era bastante cara, 20.000 euros, ¿de acuerdo? Y nada menos que 1,5 megapíxeles, ¿vale? Comparadlo con lo que tenéis ahora en vuestros bolsillos. La primera cámara en los móviles fue la de Sharp en el año 2000 y dos años más tarde esas cámaras llegaron a Estados Unidos pero todavía eran cámaras pues ya veis de 0,1 megapíxeles y bastante caras para la época. Y una de las cosas que estamos viendo es que al principio teníamos una cámara y luego aparecieron móviles con 2, con 3, con 4 y hasta con 5. Luego veremos un poquito la razón de por qué cada vez hay más cámaras en los móviles. En las cámaras en los móviles hay que tener en cuenta aspectos tanto de hardware, es decir, el diseño físico como aspectos software, ¿vale? Este sería un módulo, lo que tenéis ahí en la esquina, un módulo de una cámara que es muy pequeño y los sensores normalmente los píxeles son, tienen un tratamiento, un filtro puesto encima de ellos por lo cual cada píxel es sólo sensible a un color rojo o verde o azul. Luego esa información se convierte en datos digitales, hay un balance de la imagen, luego un efecto o un procesado que se llama demosaic que ahora explicaré luego y luego hay mucho procesado para eliminar ruido, mejorar los bordes, transformar imágenes para al final comprimir la imagen y tener imágenes tan bonitas como esta. El demosaic es el procesado que permite sacar la información completa de cada píxel porque recordad sólo tenemos información de un color por cada píxel, con lo cual básicamente nos estamos inventando dos tercios de la imagen y eso lo hacemos infiriendo el valor de las componentes de color que no se conocen a partir de sus vecinos. ¿Vale? Esta sería una imagen de cómo, de qué hay dentro de una cámara de móvil que es bastante complicado, digamos, tiene bastantes elementos, tiene sensores magnéticos, tiene imanes, tiene bobinas. Aquí sería una foto, como veis es una especie de cubo de un centímetro por un centímetro y medio centímetro de alto y electrónica muy, muy, muy pequeña. Esta sería una imagen, un vídeo en el cual vamos a ver las distintas capas de profundidad en este vídeo. ¿De acuerdo? En este vídeo vamos a ver las distintas capas de profundidad de la cámara. Vemos el muelle que hace de autoenfoque. Luego vamos a ver el muelle que hace de estabilización óptica de imagen. Si vamos más atrás vemos los imágenes, perdón, los imanes permanentes de neodimio. Luego las bobinas para el autoenfoque, las bobinas para activar la estabilización óptica de imagen. Luego vamos a ver los sensores magnéticos, sensores de efecto Hall, el sensor de imagen y finalmente la placa de circuito impreso sobre la que está. Entonces lo que hemos estado viendo son las distintas capas con rayos X de una cámara. ¿De acuerdo? Aquí hemos hablado de dos cosas, el autoenfoque y la estabilización óptica de imagen. Cuando vamos a tomar una foto para que la imagen aparezca nítida, dependiendo de la distancia tenemos que enfocar, tenemos que poner la lente a una determinada distancia. Entonces para ello lo que vamos a hacer es ir moviendo la lente, tomar fotografías y ver cuándo la fotografía está nítida. Entonces en ese momento tomamos la foto. Claro, aquí hay muchos movimientos. Esos movimientos tradicionalmente tardaban mucho tiempo en hacerse porque cuando movemos un objeto tenemos una oscilación hasta que el objeto se estabiliza y por ejemplo una de las cosas que hicimos hace unos años en la empresa es descubrir una forma de mover los objetos mucho más rápido y eficientemente que sería la señal roja, con lo cual podemos movernos muy rápidamente a la nueva posición y hacer la fotografía inmediatamente porque no tenemos esos movimientos, esas oscilaciones que ocurren cuando llevas un objeto de un sitio a otro. La estabilización óptica de imagen sirve para esto. Cuando tomamos una foto con baja imagen nos sale muy ruidosa. ¿Por qué? Porque hay muy poca luz, hay muy pocos fotones. La forma de compensar esto, de evitar esto, es aumentar el tiempo de integración. Pero el problema es que al aumentar el tiempo de integración, a no ser que tengamos un trípode, si estamos haciendo la foto con la mano tenemos una vibración y por tanto la imagen va a salir movida. Y hay muchas imágenes que se toman por la noche, en bares y con la mano temblando, entonces salen imágenes muy movidas. La forma de compensar esto es mediante estabilización óptica de imagen, que básicamente lo que hace es mover o el sensor o las lentes para compensar el movimiento de la mano. Estamos midiendo el movimiento de la mano, movemos las lentes y con eso podemos tener imágenes de este nivel de calidad. Aquí sería una representación de las dos cosas que os he comentado. En el autoenfoque, como estamos moviendo las lentes adelante y atrás para buscar en qué momento la imagen aparece perfectamente nítida y luego en la estabilización óptica de imagen tenemos un giróscopo o acelerómetros para ver la vibración que hay en el objeto y movemos las lentes arriba, abajo, derecha e izquierda para compensar ese movimiento y que las fotos salgan bien. Aquí tenéis una demostración de dos cámaras con estabilización óptica de imagen. La nuestra es la de la izquierda. Cogimos un móvil y pusimos nuestra electrónica. Veis cómo estamos agitando las imágenes y veis como una de ellas corrige un poco el movimiento y la otra, la que hicimos nosotros, el movimiento desaparece completamente. Por tanto, se toman imágenes perfectas. Entonces, si volvemos a la presentación, esta sería una foto de una cámara con estabilización óptica de imagen y con autoenfoque que veis que son como dos cuerpos distintos y pegados juntos y aquí un poco lo que haría la electrónica de control que se encargaría de esto. Tenemos una parte que controla el enfoque con una actuación sobre los motores para mover muy rápidamente las lentes y luego unos sensores de movimiento, unos sensores de aceleración que nos permiten detectar si estamos moviendo la cámara y actuar sobre las lentes para compensar ese movimiento. Y tenemos unos sensores magnéticos, unos sensores de efecto Hall, para ver que la compensación es la adecuada para evitar la imagen movida. Y bueno, ¿qué cosas nos esperan en el mercado? Pues uno de los temas que actualmente ya empiezan a tratarse mucho es el tema de las imágenes de rango, es decir, fotografías 3D, imágenes 3D. Aquí tenéis una escena en la cual tenemos un salón y luego una imagen en la cual con un falso color estamos mostrando la información de la profundidad de los objetos y eso nos permite crear situaciones como las que tenéis ahí donde tenemos la cámara con la cara reproduciendo la imagen 3D, por ejemplo, para poder desbloquear su móvil. ¿Y cómo obtenemos las imágenes 3D? Pues hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es la de tiempo de vuelo, que lo que hace es, tenemos un sistema que emite luz y vamos a ver cuánto tiempo tarda esa luz en volver al sensor después de rebotar sobre el objeto. Como sabemos, la velocidad de la luz, eso nos va a permitir conocer la distancia del objeto. Lo que pasa es que esto es bastante difícil porque un metro a la velocidad de la luz solo tarda 6,67 en nanosegundos. Por tanto, es realmente tiempos muy pequeños y muy difícil la electrónica para conseguir esto. Otra forma de hacerlo es replicar lo que hacen nuestros ojos. Tenemos dos ojos y tenemos una imagen estéreo. Tenemos dos cámaras observando el mismo objeto. Si el objeto está muy lejano, en las dos cámaras el objeto va a aparecer en el mismo punto. Si el objeto está muy cercano, en las dos cámaras el objeto va a aparecer bastante separado. de un sitio y de otro. Podemos jugar tapándonos un ojo y otro para ver este efecto. Por tanto, con estas medidas podemos estimar la profundidad del objeto. La primera forma de hacerlo es mucho más precisa, pero bastante más complicada, aunque van a salir ya bastantes cámaras de esta tecnología en el mercado. Y un concepto bastante interesante es el tema de fotografía computacional o imagen integral. Está basada en tomar la fotografía, una misma escena, desde muchas cámaras que están observando la misma escena desde ángulos ligeramente distintos. Entonces, tomamos muchas fotografías a la vez y luego las procesamos para hacer cosas como estas. Por ejemplo, decidir dónde enfocamos. Aquí estamos enfocando a una distancia determinada y se ve el objeto de esa distancia perfectamente nítido y el resto desenfocado. Por lo tanto, primero disparamos, luego enfocamos. Y ya hay cámaras para esto. Por ejemplo, esta cámara que salió hace unos años con 16 cámaras realmente, 16 sensores y ópticas al mercado. Y podemos hacer fotos como esta en la cual en una de ellas, veis que la imagen está toda enfocada y en otra tiene el efecto bokeh. Tienes enfocado al patinador y el fondo está desenfocado, por lo cual la atención va sobre el patinador. También podemos ver cosas tan impresionantes como esta y es que hay objetos parcialmente ocluidos que procesando los podemos ver bien. Veis las tres fotos de arriba. Hay un coche que es rojo, que está prácticamente tapado por el follaje y en las fotos de abajo podemos ver con mayor claridad ese vehículo rojo e incluso leer la matrícula. ¿Por qué? Porque estamos viendo esa escena con tres cámaras distintas y estamos siendo capaces de reproducir la escena a una profundidad determinada. Aquí tenemos un ejemplo que el profesor Pla fue tan amable de coger en la Universidad de Castellón con una investigación que estaban haciendo. Tenemos una matriz de tres por tres cámaras y lo que estamos viendo es una escena y vamos a ver qué ocurre cuando por software decidimos enfocar a distintas distancias. Entonces empezamos a ver cómo llega un momento en el cual el elemento que está primero se ve enfocado, luego vemos el siguiente elemento y ahí veis un tercer elemento perfectamente enfocado que además estaba tapado por el primer elemento, por el primer muñeco que había en la escena. Y vamos viendo cómo vamos yendo hacia distancias mayores y los objetos que están más lejos van apareciendo enfocados mientras el resto aparece desenfocado. Entonces esto es un poco una idea de lo que se puede hacer con estas cámaras múltiples y con luego un procesado software posterior. ¿De acuerdo? Y con esto paso ya la palabra a Valero. Gracias. Muchas gracias Javier. Bueno, yo soy Valero Laparra. Vamos a hablar de cómo se guardan esas imágenes en el móvil. Y bueno, vengo de un laboratorio, como ya bien han dicho, del Laboratorio de Proceso de Imagen. Dentro de ese laboratorio, pues mi grupo somos personas tal que así. Esta imagen es un poco vieja, pero bueno, es sobre todo para que veáis que somos personas medio normales. ¿Vale? O sea que los investigadores, pues, somos personas que podríamos ser vosotros en un futuro. Tenéis ahí la página web del laboratorio, por si queréis entrar luego. Y en este grupo hacemos cosas que a priori pueden parecer muy distintas, como por ejemplo, cosas de Machine Learning o Inteligencia Artificial, cosas de Visual Neuroscience, que básicamente es saber cómo funciona la parte visual del cerebro humano. Esa es un poco la parte en la que vamos a hablar hoy. Y también de procesado de imagen, que es la parte en medio, pero por ejemplo, también hacemos cosas de procesado de imagen para Remote Sensing, que se llama, que son las imágenes que nos hacen los satélites desde arriba. Y esto para estudiar cómo funciona la Tierra y para ver cosas que pasan en nuestro planeta. ¿Vale? Como bien ha dicho Javier, es muy importante hacer imágenes con buena calidad. Si no tenemos un hardware que nos haga una imagen con buena calidad, pues a partir de ahí ya no podemos tener buenas imágenes. Pero también es importante poder guardar esas imágenes con buena calidad. Porque si tenemos un dispositivo que las hace con buena calidad, pero no las podemos guardar con buena calidad, pues tampoco nos sirve nada. Entonces vamos a hablar de esta segunda parte. ¿Vale? ¿Cómo guardarlas con buena calidad? Este verano yo hice una mudanza, esto es verdad, hace dos meses, me cambié de una casa más grande a una casa más pequeña. ¿Vale? Sabéis que la ciencia funciona así en España y que, bueno, pero la casa nueva, aunque sea más pequeña, es más bonita. Yo tenía en una casa grande, una persona tiende a llenarla de objetos, llenarla hasta arriba todo lo que puede. Y cuando pasas de una casa grande a una casa pequeña, lo que ocurre es que en la casa pequeña no te caben los objetos. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un montón de cosas que tenemos que guardar en un sitio en las que no caben? Bueno, pues tenemos básicamente dos estrategias, que son las que seguí yo. Ordenar las cosas y tirar las que menos importancia tienen. ¿Vale? Entonces, cogí y me quedé con un poco menos de cosas y las tenía más ordenaditas. Bueno, pues en las imágenes vamos a hacer lo mismo. Vamos a ordenar lo que hay en la imagen y vamos a tirar lo menos importante. De esa forma nos ocuparán menos las imágenes y las podremos guardar en el móvil. ¿Vale? El problema es cómo ordenamos y qué tiramos. Porque en una casa más o menos sabemos dónde ordenar las cosas, depende de vuestra habilidad. Y qué tirar es una cosa que en una casa es sencilla, pero en una imagen. Pues esto, aquí entra la parte de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Vale? Esta es una calle en Nueva York. Yo viví cerca de aquí unos años cuando hice mi postdoc. Esta calle está muy bien, os la recomiendo. St. Mark's Place. Hay un montón de tiendas, hay un montón de gente, hay cosas muy divertidas. Ahí en la esquina hay un restaurante que no se ve así pequeñito que hacen batidos de bacon. O sea, si vais a Estados Unidos a Nueva York, probar un batido de bacon una vez en la vida, más, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos la calle, ¿no? Y si ahora os pregunto, bueno, ¿qué había en esta imagen? Vosotros me diréis, bueno, había una calle. Ya, pero la calle que habéis visto era de un sentido o de dos sentidos de los coches. ¿Os acordáis? O la gente, diréis, había gente en la calle. Había gente, pero ¿cuántas personas habían? ¿Habían cinco? ¿Habían diez? ¿Habían quince? ¿Habían cincuenta personas? Y habían tiendas, os acordáis que habían tiendas, pero no sabéis qué tiendas habían. ¿Vale? Igual la del batido de bacon sí, pero... Y habían edificios. ¿De qué color era la fachada de los edificios? No nos acordamos. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro tira cosas, las cosas que son menos importantes. ¿Vale? Es decir, la imagen entra en nuestro cerebro, nuestro cerebro la procesa y se queda una parte, lo que es más importante. Eso nos interesa a nosotros para poder tirar la parte de las imágenes que no nos van a interesar. Si nuestro cerebro no las va a ver, esa parte, ¿para qué la vamos a guardar en el móvil? Si una persona después cuando le enseñes la foto no la va a ver, pues no la guardes. Y entonces aquí es donde entra la parte de neurociencia y computacional, porque eso lo queremos hacer con ordenador. Esto es lo que yo fui a estudiar a Estados Unidos. No me fui de vacaciones. ¿Vale? Sabíamos o sabemos desde hace mucho tiempo que nuestro cerebro funciona raro. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo que a mí me gusta mucho, donde tenéis dos puntos que os remarco aquí. Y uno diría que el cuadradito de arriba es marrón y el cuadradito de abajo es naranja. ¿No? Pues en realidad, si os voy tapando poquito a poco, aquí no hay ningún truco. ¿Vale? Esto está hecho con el PowerPoint poniendo cosas azules encima. Y si voy tapando poco a poco, podéis ver que en realidad el color del cuadradito marrón de arriba y el de abajo, el naranja de abajo, son exactamente iguales. ¿Vale? Esto, cuando yo os gito el azul, se ve marrón y naranja. Cuando os pongo el azul, se ve marrón clarito. Nuestro cerebro lo interpreta así porque abajo hay una sombra y entonces, para que ese color sea así, debería ser naranja. ¿Vale? O sea, nuestro cerebro en realidad hace una interpretación del entorno. No se guarda directamente los valores y ya está. Bueno, vamos a ver un poco cómo ordena nuestro cerebro. ¿Vale? Os acordáis que tenemos que ordenar y luego tirar. Pues, ¿cómo ordena nuestro cerebro? Pues sabemos desde los años 60, aunque a esta gente le dieron el premio Nobel en los 80, en el 81, que una parte importante del proceso de imagen se hace aquí detrás, en el cerebro, en la... Digamos que el ojo es la primera parte de la imagen, pero nosotros no vemos con el ojo, vemos con el cerebro. Entonces, en esa parte de atrás del cerebro tenemos como unos filtros, tenemos la parte de software que hace el cerebro, que hace el análisis de la imagen y la analiza los bordes. Lo cual tiene sentido. Nosotros cuando aprendemos a dibujar, ¿qué dibujamos? Dibujamos los bordes de una imagen, ¿no? Lo primero que dibujamos. No nos podemos dibujar lo de dentro. Pero, pues lo primero que hace nuestro cerebro es exactamente eso, extrae los bordes de una imagen. De hecho, los filtros tienen esta pinta. Son filtros de bordes de distintos tamaños, distintas longitudes, distintas orientaciones. Y, de hecho, en el cerebro están ordenados tal que así. Nuestro cerebro ordena muy bien y nos lo dejan las cosas que son parecidas muy cerca y las cosas que son menos parecidas muy lejos. Bueno, después de que le dieran el primer novel a estos señores, pues ha habido muchos avances. Aquí hemos hablado de la parte de V1, que en este gráfico que tenéis aquí, pues podéis ver en la parte de arriba la retina, después por donde pasa por el tálamo, después llega V1, que era lo que estudiaban estos señores, pero ya sabemos que después de V1 tenemos V2, V4, bueno, un montón de procesados que se hacen en el cerebro y cada vez son más complejos. Entonces, esta es la forma en la que nuestro cerebro ordena las imágenes. De hecho, esta forma de ordenación nos hace que veamos las cosas de una forma particularmente especial. Vosotros veis aquí una imagen que me diríais que son líneas en zigzag, que están inclinadas, cuando en realidad cada una de estas líneas son líneas rectas. Son los filtros que hemos visto arriba en la transparencia de antes, pero puestos uno al lado de otro. Lo que pasa es que cambiamos un poco el tamaño, perdón, el tamaño, la posición de la línea blanca. Y eso nos hace que pensemos que nuestro cerebro lo interprete como si fueran líneas en zigzag, cuando en realidad son líneas rectas. Esto es un efecto de la ordenación. Vale, pues así los ordena y así vamos a ver un ejemplo de cómo tira nuestro cerebro las cosas. Si os fijáis en el punto naranja, veis que la imagen está parpadea y pensaréis que en realidad no cambia si solo os fijáis en el punto naranja. Seguramente alguno de vosotros pasaréis de mí y no miraréis solo el punto naranja y entonces empezaréis a mirar cosas como aquí abajo. Y os daréis cuenta que la imagen está cambiando totalmente. Veréis que esta imagen está hecha posta con un sistema que analiza cómo vemos nosotros la imagen y que el cerebro por los bordes empieza a tirar información. Si nos fijamos en el punto naranja, el cerebro está tirando la información de los lados. No vemos esta piedra a veces. Entonces, hay una parte del cerebro que tira información que no nos va a ser útil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando al punto naranja y es donde quiero estar la información. Otro ejemplo, o más, esto es más técnico, que es cómo se haría esta eliminación de información, pues se llama CSF. Es una función de sensibilidad al contraste. Y si vemos aquí, veis a la pantalla, veréis como una forma, como que va subiendo y bajando. En principio nosotros deberíamos ver rayas en todo el cuadrado, pero nuestro cerebro elimina un tipo de rayas, que son las de muy alta frecuencia y las de muy baja frecuencia. Es decir, nosotros vamos a tener cosas visibles en la zona que está debajo de la línea roja y las cosas de arriba de la línea roja no somos capaces de verlas. No es que no estén ahí, es que nuestro cerebro las elimina porque no le importan. Entonces sabemos que esto pasa, pues ¿para qué vamos a guardar esas cosas en una imagen, en un móvil? Pues las tiramos. Y de hecho así es como funciona. Supongo que sonará el JPG, el sistema JPG este de aquí. Pues básicamente es el sistema que tenemos todos en el ordenador, en el ordenador o en el móvil. Y esto hizo un cambio muy grande en cuanto a salvar imágenes en los dispositivos digitales. Básicamente el JPG lo que hace es, primero ordena la imagen, fijándose en estos, corta la imagen en cuadraditos, ¿vale? De 8 por 8, veis la imagen de en medio, y cada cuadradito de 8 por 8 lo compara con estas cosas de aquí de la izquierda, ¿vale? Y lo ordena y mira a ver qué parte de ese cuadradito se parece más a estos cuadraditos de aquí, ¿vale? Y la segunda parte que hace es aplicar precisamente la CSF, que era de lo que hablábamos. En las partes de más alta frecuencia, los cuadraditos que se parecen más a los de la derecha del todo, pues elimina más de estos cuadraditos. De los de en medio, de los cuadraditos de en medio se queda más porque son más visibles para nosotros. Y de los cuadraditos de arriba a la izquierda también elimina más porque son menos visibles para un ser humano. Bueno, y con esto conseguimos que las imágenes ocupen 10 veces menos, pero nosotros las vemos exactamente igual. Un ser humano las ve exactamente igual, aunque la imagen ocupe 10 veces menos, ¿vale? Porque hemos eliminado la información que no íbamos a ver. Si vamos un poquito más adelante, ahora ya tenemos JPEG 2000, fijaros en el nombre de arriba, antes he dicho que era JPEG, pues este JPEG 2000 es la nueva versión del JPEG, que en principio es mucho mejor, y que el cambio principal es que en lugar de ordenar con la forma que veíamos antes, ¿vale? Con estos cuadraditos como el tablero de ajedrez, pues ordena con estos filtros de bordes que hemos dicho que son los que tenemos implementados en el cerebro, ¿vale? Y básicamente hace esto, ordena con estos filtros de borde y vuelve a aplicar la función esta de la CSF, ¿ok? Con esto consigue que se comprima la imagen bastante más. No hay un salto tan grande como desde no hacer nada al JPEG, pero se nota la calidad. De hecho, las películas de cine ahora mismo se graban en JPEG 2000, ¿vale? ¿Qué pasa más allá? Porque hemos dicho que ahora sabemos cómo funciona mejor el cerebro. Esto de ordenarlas con los filtros de bordera de los años 80, muy viejo, ¿vale? Si hacemos algo que va más allá, y esto es una de las partes en las que trabajé en Nueva York cuando estuve, pues tenemos una imagen comprimida en JPEG 2000 a una cierta calidad, y veis, depende de la pantalla que tengáis en vuestro centro, pero básicamente veréis que en la imagen se ve un poquito zonas un poco borrosas y que no son de muy buena calidad. Si mejoramos el modelo, si ya no solo metemos los filtros de bordes, sino que metemos un modelo más complejo, donde sabemos, conocemos más cosas del cerebro, pues obtenemos una imagen que ocupa lo mismo, pero tiene esta calidad, ¿vale? Voy a pasaros de adelante a atrás un poquito, ¿vale? Esto sería el modelo que propusimos nosotros en Nueva York, y esto sería el modelo del JPEG 2000, ¿vale? ¿Veis la diferencia? En principio, uno quiere pensar que el modelo que propusimos nosotros en Nueva York, la calidad es bastante mejor que la del JPEG 2000. Estas dos imágenes ocupan exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Si las tenéis una a la de otra, pues podéis ver realmente la diferencia. ¿Y qué hemos hecho aquí? Pues en realidad, de este modelo que os ponía hace un rato, el JPEG 2000, que tenemos recuadrado en azul, pues llega hasta la parte de V1, donde están las células simples del cerebro. En el GDN este rojo, que es el que propusimos nosotros en Nueva York, pues llegamos solo un pasito más allá. Un pasito más allá que consigue obtener el mejor algoritmo de compresión de imagen del mundo en ese momento. Hablamos de hace tres años, ¿vale? Fijaros el camino, el recorrido que queda hasta llegar hasta abajo del todo y obtener un elemento de compresión mucho mejor, ¿vale? Este trabajo, pues ha hecho que el señor... Bueno, estos son todos los que colaboramos en obtener este trabajo. El primer señor que estaba trabajando conmigo en Nueva York, que es Johannes Balea, ahora mismo está en Google, haciendo estas cosas, exactamente esto que acabamos de ver. Su trabajo es... lo podéis descargar todos estos trabajos y lo podéis utilizar. El señor Alex Berardino está en Apple, en la parte de pantallas de los dispositivos de Apple, ¿vale? Y el señor Erosimon Chilis, que era el jefe en la Universidad de Nueva York, sigue en la Universidad de Nueva York. Gracias a Dios. Y, pues fijaros que dentro de nuestro conocimiento, pues podemos llegar a trabajar en cosas tan interesantes que a las empresas más importantes del mundo les interese utilizar esos conocimientos para aplicarlos. Y hasta aquí mi charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar... no sabía yo si estaba la cámara encendida o no. Los móviles están muy bien, pero les falta el pilotito rojo de las cámaras de televisión, ¿no? Para saber si la cámara está encendida o no. Bueno, espero que os haya interesado esto. Yo estoy aquí recogiendo preguntas en el chat del Teams. Ahora mismo no tengo ninguna. Bueno, tengo unas un poco raras que dicen A, a secas. Entonces, voy a hacer yo alguna mientras vosotros os vais animando para hacer alguna. Haced preguntas a vuestros profesores, que ellos las publiquen aquí, yo lo veré. Pero yo tengo ahora mismo una pregunta para vosotros. Yo creo que la primera es más bien para Javier. A ver, mi pregunta es, bueno, el año pasado, no este 2020, sino 2019, se dio un premio Nobel de química a las baterías de ión de litio. Y bueno, se resaltó lo importante que era para la tecnología y tal. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los componentes electrónicos, digamos, fundamentales, sin los cuales todo esto no podría haber sido posible? ¿A quién le deberíamos dar el premio Nobel en algún momento? Vale, vamos a ver. En general, yo lo que creo es que esto es la suma de muchísimas pequeñas innovaciones que con el tiempo van consolidándose. Y yo muchas veces, más que, digamos, esas grandes descubrimientos, a veces es el hecho de la ingeniería de conseguir hacer las cosas en un precio realmente irrisorio. Es decir, tener la capacidad de cálculo y la calidad de la fotografía que tenemos en este momento en nuestros bolsillos en unos precios que, aunque nos puedan parecer un poquito caros, realmente son muy económicos. Yo os he enseñado los precios que tenían las primeras cámaras con una calidad muchísimo peor y ahora estamos viendo que somos capaces de hacer sistemas muy buenos con unos precios muy competitivos. Y utilizando cualquier estrategia posible, es decir, mejorar los componentes, pero también el software, la compresión nos permite reducir el coste de la memoria, que es un elemento caro en los circuitos integrados. Hay nuevas tecnologías de memoria que cada vez permiten reducir el coste y aumentar el número de imágenes que podemos almacenar. Es decir, ese es el cúmulo de muchas cosas. Entonces, realmente yo, Alberto, no entraría en tu trampa de decir qué es lo que realmente es definitorio. Es la acumulación de muchísimas innovaciones y de muchísimas contribuciones inteligentes. No, no, si yo, vamos, suponía que eso iba a ser así. Me sabe mal porque entonces se lo ponéis difícil al comité Nobel, ¿no? Nos van a dar el proyecto Nobel fácilmente. Eso se lo dejamos a los científicos. Vale. Tengo una pregunta también para Valero, que es, ¿cuánto tiempo, o sea, es decir, cuánto margen crees que tenemos en cuanto a tiempo para mejorar las técnicas de compresión de imagen, de almacenamiento? Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en bajar por esa escalera hasta la parte de abajo? ¿Podemos esperar que durante toda nuestra vida esto esté mejorando o en un momento dado, quizá en 20 años, vamos a llegar a un máximo? La mejora cada vez es más complicada, ¿vale? Porque entender las distintas partes del cerebro conforme vamos avanzando hacia adentro es más complicado entender qué está pasando. Desde fuera, ¿no? Eso es como una cebolla. Desde fuera podemos verlo fácilmente, pero para poder ver las partes de dentro tenemos que ir quitando las capas. Y eso en un cerebro a la gente no le suele gustar que le vayamos quitando el capas del cerebro, ¿vale? Entonces, no solo está eso, que eso era una de las partes más importantes del centro donde yo estaba, analizado en el cerebro, sino implementar eso. Implementar eso de una forma eficiente es muy complejo. Por tanto, las mejoras van cada vez un poco más lentas, es lo que yo tengo en la cabeza, aunque en realidad hay más gente trabajando en esto. ¿Vale? Entonces, ¿vamos a seguir mejorando durante muchos años? Sí, queda muchísimos años. Habrá un momento en el que conozcamos todo, pero eso quiere decir que ya sabremos cómo funciona totalmente el cerebro y seguramente nos dará igual las comprimir imágenes y habrá otras cosas que sean mucho mejores. Tengo una pregunta aquí en el chat. Bueno, ya tengo varias preguntas. ¡Qué maravilla! Tengo una pregunta de Ainhoa que enlaja con una cosa que yo quería preguntaros. Ainhoa nos pregunta una cosa muy general, que es ¿qué nos recomendarían estudiar para dedicarnos a las cosas que vosotros hacéis? Claro, yo os quería preguntar efectivamente de esto que hacéis, ¿qué parte del trabajo es para ingenieros, qué parte del trabajo es para matemáticos o incluso para neurocientíficos? Bueno, aquí esto es una mezcla de conocimientos y titulaciones y hay muchos conocimientos que entran en juego para hacer todos estos desarrollos. Entonces, yo lo que te diría es que lo primero que tienes que tener es gran curiosidad y ganas de aprender las cosas y de preguntarte siempre el por qué y no dar las cosas por sentadas y entender los últimos detalles. Puedes abordar esto desde el punto de vista de la ingeniería electrónica, desde el punto de vista de la computación, puedes estudiar matemáticas, Valero luego nos dirá su historia. Los dos somos, o sea, yo soy físico. Es decir, hay muchas formas de aproximarse a esto y lo importante es que tenéis que tener claro que en este mundo, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte no vamos a dejar nunca de aprender y tenemos que estar siempre preparados a tener nuevas cosas, a aprender nuevas cosas. Y Valero un poco dirá su experiencia. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo más importante es que tengáis curiosidad por un tema y dentro de ese tema, en realidad hay muchos, ahora mismo en todos los campos de aplicación hay muchísimos puntos de vista. Ya estamos hablando de que para aprender, por ejemplo, a hacer este modelo pues tiene que haber parte de gente que estudia el cerebro, gente que sea ingeniero, gente que sea matemático, porque aquí hay mucha matemática detrás y entonces yo, por ejemplo, estudié ingeniería y estudié matemáticas. Sin embargo, me fui al centro donde ellos hacen medidas y analizan el cerebro de forma biológica. Yo había muchas cosas de biología que no conocía, pero con la curiosidad, esa curiosidad te da para aprender las cosas. Al final tenéis que estudiar algo que os guste y ser curiosos. A mí, Valero, me interesa que abundes un poco en tu carrera porque creo que la gente cuando piensa en procesado de imágenes no piensa en matemáticas, no piensa en que esto lo hacen matemáticos y sin embargo el premio Avel, que es uno de los premios más importantes de las matemáticas de hace, no recuerdo si yo dos o tres años, fue precisamente a personas que habían diseñado las matemáticas de los algoritmos de compresión. Entonces, ¿qué hace un matemático para pasar de un mundo que es altamente teórico a un mundo que es altamente aplicado, como este? Bueno, hace un esfuerzo primero por entender la parte aplicada. Ya he dicho que yo estudié matemáticas y estudié electrónica. Entonces, más o menos, no sé mucho de nada de las dos cosas. Es el problema también que tengo yo. Pero hay que entender que las matemáticas están ahora mismo detrás de todas estas cosas y entender todas las bases matemáticas es imprescindible porque yo he hablado aquí de cómo funciona el cerebro y que hay que entender cómo funciona el cerebro pero una parte muy importante de cómo funciona el cerebro es que funciona de forma óptima, de forma óptima matemáticamente y eso es súper importante. Digamos que nuestro cerebro se ha adaptado durante un montón de años a procesar las cosas, las imágenes de una forma óptima matemáticamente para no colapsar. Si no, estaríamos todo el rato en el suelo y nuestro cerebro explotaría. Hace un procesado súper importante y muchísimo mejor que el de los móviles. Pues entender eso está bien, pero también entender qué matemáticas hay detrás es clave porque si no, estamos entendiendo la biología y no... Claro, en el fondo la biología está haciendo matemáticas de una manera altamente analógica, ¿no? Sí, sí. Y unas matemáticas que se han optimizado durante millones de años. Entonces, fijémonos en esas matemáticas porque son muy buenas. Vale, tenemos aquí una pregunta que además enlaza con una cosa que yo mismo quería preguntar. La pregunta es, los nuevos materiales, y destaca el grafeno pero hay muchos otros, van a suponer una revolución para la electrónica y me gustaría, Javier, que lo enmarcaras también dentro del margen de mejora que tiene la tecnología que ya tenemos, que no está parada, que digamos que no es la misma la de ahora que la de hace 30 años. Sí, obviamente va a tener un impacto. Los nuevos materiales van a tener un gran impacto no solo en electrónica sino en nuestra vida. Es decir, desde elementos que puedan, por así decirlo, protegernos frente a virus, elementos que nos protejan mejor del agua, de la humedad, de la temperatura y obviamente de la electrónica. Una de las cosas que digamos hay que tener en cuenta es que va a ser difícil desplazar las tecnologías actuales basadas en silicio porque el silicio puede no ser el mejor material pero lo conocemos muy bien. Llevamos 60 años trabajando con él y sabemos exactamente todo lo que tiene que hacer. Y una de las cosas importantes de ingeniería es que sean fiables y que sean económicas. Entonces, eso es una cosa que cualquier tecnología disruptiva va a tener que desarrollarse mucho para poder desplazar al silicio. Pero la evolución existe. Es decir, mi primera experiencia con electrónica cuando terminé la carrera en el año 89 hice un proyecto para una empresa. Utilizábamos un circuito integrado que se utilizaba para sismología y en ese momento costaba aproximadamente ese chip un millón de pesetas, 6.000 euros. En este momento en mi empresa hacemos un chip que es equivalente a ese y el precio de venta y el precio de un euro y medio. Entonces, 6.000 euros de hace 30 años, hace... Bueno, no quiero contar los años que me pongo triste. Ahora es un euro y medio. Entonces, esa es parte de la magia, digamos, de la ingeniería. Y obviamente veremos el grafeno. Muchísimas veces pasa como con los medicamentos. Cuando sale una noticia pensamos que la semana siguiente ya va a estar en clínica y no es así. Tardan años en llegar. Y a veces pues hay problemas que hace que no lleguen al mercado. Pues un poco en electrónica y nuevos materiales va a ser así. Pero la magia de las pantallas, la calidad que estamos teniendo en las pantallas, las formas de interacción con usuario van a verse revolucionadas con los nuevos materiales. Van a ser cada vez más ligeros, menos impacto medioambiental y sí que vamos a tener mucha magia en nuestros bolsillos en los próximos años. Sí, a mí me gustaría recordar una cosa que le escuché en una entrevista a Pablo Jarillo Herrero. Yo no sé si la gente que está escuchando sabe quién es. Sospecho que los que aquí presentes todos sabemos quién es. Pablo Jarillo es un físico que fue estudiante de nuestra universidad, pero que ahora está en MIT, en Boston. Y es un mega experto en ciertas cosas relacionadas con el grafeno. Y claro, a él le hacen la pregunta de siempre. Porque como el grafeno lleva 10 años siendo trending, ya hay gente que se pregunta, bueno, ¿va a llegar alguna vez esa tecnología o qué? Y él dice una cosa que yo creo que es inteligente. Que es que el grafeno no va a sustituir al silicio, como dice Javier. El grafeno lo que va a hacer es hacer cosas que el silicio no puede hacer. Entonces, ahí es donde el grafeno destacará. Cuando realmente podamos encontrar una cosa que el grafeno hace muy bien y el silicio y otras tecnologías no hacen tan bien, ¿no? Sí, obviamente en sensores de imagen, por ejemplo, el silicio, su sensibilidad termina el infrarrojo cercano, el grafeno llega mucho más allá y se pueden, ya hay cámaras basadas en sensores de grafeno para tener el infrarrojo cercano y eso puede ser muy útil en espectroscopía. Y veremos espectroscopía de imagen basada en sensores de grafeno en los próximos 5 años. Yo os quería preguntar, ¿en qué medida creéis que esta tecnología va a seguir siendo miniaturizable? Es decir, las cosas que vemos en las películas de, no sé, de dispositivos del tamaño de una mosca que hacen fotos igual de bien que los móviles de ahora, ¿eso es posible? ¿Sabemos que hay un límite en la miniaturización? ¿Sabemos dónde está ese límite? Yo no voy a hacer ninguna predicción para luego dentro de 30 años que la gente se burle de mí. Porque estas cosas es suficiente decir que algo no va a ocurrir para que acabe ocurriendo. Hay una cosa que se llama ley de Moore, que es una observación que hizo un señor que era el presidente de Intel, que veía que cada año, cada año y medio realmente, se podía meter el doble de transistores en un chip con el mismo coste. Claro, estas son leyes exponenciales y ahora hemos hablado mucho de estas cosas con la COVID. Es decir, crecen muy rápido. Es decir, empiezas con 1, 2, 4, 8, 16 y cuando te das cuenta estás con millones. Vamos a ver miniaturizaciones. Se están hablando de nuevas tecnologías disruptivas, como por ejemplo la tecnología cuántica. Se habla de ordenadores cuánticos. Ahí es un poco como hablaba antes de Pablo Jarillo, creo que va a ser la misma historia. Los ordenadores cuánticos no van a sustituir a los ordenadores actuales. Simplemente van a permitir hacer cosas nuevas, cosas distintas a las que se pueden hacer con los ordenadores actuales. Yo sí que veo una cámara muy, muy, muy pequeña. En este momento hay cámaras que se montan sobre insectos para tomar fotografías ahí, para que nos echemos la siesta viendo la 2. Y también van a hacerse en objetos que van a estar dentro de nuestro cuerpo. Una campil, te la tragas y tienes un par de cámaras y puedes estar viendo el interior de tu cuerpo. Sí que vamos a ver eso con la tecnología actual. Tengo en el chat una pregunta que me parece muy interesante, que va un poco en la parte, digamos, más humana, sociológica de esto. Que es, ¿en qué medidas se ha incorporado la mujer a vuestras disciplinas? Sabemos que las carreras de ciencias en general suelen tener un déficit de mujeres. Las ingenierías en concreto están teniendo un mal ratio últimamente. Entonces, bueno, ¿cuál es vuestra experiencia en este sentido? Bueno, yo en mi laboratorio sí que hemos visto que hay un cambio y que afortunadamente el ratio está incrementándose, el ratio de mujeres. Y también como en las clases de la universidad, en ingeniería, por lo menos desde mi corta experiencia, sí que veo que también el ratio se incrementa. Está claro que aún queda mucho camino por recorrer y que eso se debería de fomentar de alguna manera. En la parte científica se fomenta, se intenta fomentar con determinados aspectos, cuando se piden proyectos, cuando... Pero es cierto que falta ahondar un poco más en ese camino para conseguir que el ratio sea un poco más equilibrado. Sí, yo creo... Yo empiezo a ser optimista en estas cosas porque, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo hay sí que acciones especiales, hay una proactividad para evitar esas diferencias que ha habido. Es verdad que yo entrevisto aproximadamente a 60 personas, 60 egresados todos los años y, bueno, pues de esos 60, 10 son mujeres y 50 son hombres. O sea que ya no es que contratemos más hombres que mujeres, es que todavía hay menos mujeres que hombres en estos estudios. Es una lástima y yo realmente creo que debemos seguir trabajando y en unos años, quizá décadas, deberíamos tener esto resuelto. Y vamos, yo no es que quiera aquí editorializar, pero como me han puesto una cámara, pues puedo editorializar. Quiero dejar claro que no hay estudios de mujeres y estudios de hombres, obviamente, ¿no? Hay cosas que le gusta a la gente y si a ti te gusta estudiar una ingeniería y eres un chico, pues la estudias. Y si eres una chica, pues la estudias también y ya está. O sea, uno tiene que estudiar las cosas que le gusten y no pensar en este tipo de cosas. La manera de cambiar esta situación es que cada uno estudie realmente lo que le guste y que no le digan, no, no, tú como eres chica, pues mejor una carrera biológica, ¿no? Que ese tipo de pensamiento existe, pues no, eso son tonterías. Uno tiene que estudiar lo que le gusta y se acabó. A ver, tengo aquí otra pregunta que creo que es un poco más para valero, pero bueno, vosotros me diréis. Dicen, cuando llegue el 5G, que va a tener un ancho de banda mucho mayor y tal, ¿eso va a permitirnos transmitir imágenes de mejor calidad o realmente el cuello de botella está mucho más en el algoritmo de compresión y el hecho de tener un gran ancho de banda no es muy relevante? Bueno, el cuello de botella está en todos los sitios, yo diría. Por supuesto nos va a permitir enviar imágenes con más calidad, pero esto es lo de siempre. Uno cuando empieza a estudiar esto dice, ah, pero en realidad ya estamos en una calidad de imagen suficientemente buena y ahora cuando tengamos unos discos duros más grandes, pues ya podemos guardar todo. Pero de aquí dos años sacan gente como Javier, generan cámaras mucho mejores y nosotros queremos tener imágenes mucho mejores y cuando las vemos en la pantalla decimos, ostras, es que vaya imagen más buena. Entonces, para guardar esa imagen me hace falta muchísimo más ancho de banda y muchísimo mejor algoritmo de compresión. Todo va unándose para poder realmente tener cada vez una calidad mejor. Sí, al final también es una combinación de cosas porque estábamos hablando, cada vez las memorias tienen más capacidad a menor precio, cada vez los algoritmos de compresión son mejores, cada vez las comunicaciones son más rápidas, cada vez las comunicaciones son más rápidas, con lo cual son tres vectores que hacen que la transmisión de las imágenes de calidad sea más rápida y al final son tres o muchas cosas las que van combinándose para cada vez tener mejores prestaciones. Bien, tengo una pregunta en el chat que sospecho que será ya la última porque tenemos que ir terminando, nos quedan unos minutos. Es una pregunta también un poco como del ambientillo de estas disciplinas, que es la Universidad Politécnica de Valencia, que es la que tiene más ingenierías en Valencia y la Universidad de Valencia, que también tiene ingenierías, pero tradicionalmente no ha sido la que más he dedicado a esto. ¿Trabajan juntas, colaboran o están reñidas y están compitiendo continuamente? A mí me gusta hacer bromas de que sí, que estamos reñidos, pero no es verdad. Entonces, siempre que encuentro la política de la Politécnica siempre hago como la broma de entre los dos pueblos que están juntos, que dicen mi pueblo es mejor y eso. Pero en realidad no es así. Nosotros ahora en el departamento nuestro de aquí de la Universidad de Valencia tenemos gente que viene del Politécnico, gente nueva que entra y yo ahora personalmente trabajo con una persona nueva que ha entrado y vamos a pedir un proyecto y hemos hablado de colaborar con gente del Politécnico. Entonces, en realidad ese nivel yo en principio no lo conozco. También es verdad que, pues como estamos lejos, al final la distancia, bueno, para lo que no lo sepa, la parte de ingeniería de la Universidad de Valencia está en Burjasot y el Politécnico está en la otra parte de Valencia. Entonces, parece una tontería, pero esas distancias, aunque sean cortas, te hacen que haya menos colaboración, pero no porque sea el Politécnico. Yo diría dos cosas. Primero, olvidémonos de competencias dentro de Valencia. Competimos en un mundo global. Estamos compitiendo con Bangalore, con India, con Stanford, con el MIT. Estos son con los que tenemos que competir, no con nuestros vecinos de la Universidad Politécnica. Y hay un término en negocios en inglés que le llaman co-opetition, que es una mezcla de cooperation y competition. Por ejemplo, en negocios, una cosa es que tú puedes pensar que una empresa es tu competidor y, por tanto, tu enemigo, y probablemente no es así. Probablemente es tu competidor, pero puede ser tu colaborador, porque si tú intentas sacar una tecnología al mercado y eres el único, tienes que, digamos que, superar muchísimas dificultades, hacer que la gente utilice esa tecnología. Si a lo mejor son dos o tres, los que estáis intentando sacar esa tecnología, pues al final os acabáis ayudando y hacéis que esa tecnología se convierta en una tecnología común y, bueno, luego ya veremos quién gana más parte de esa tarta. Pero si no solo, probablemente no lo consigues. Entonces, yo creo que hay espacio para dos universidades e incluso para más, porque hay talento en esta tierra para hacer las cosas bien y no debemos entrar en mezquindades. Muy bien dicho. Estoy muy de acuerdo. Bueno, creo que con esto vamos a cerrar esta sesión. Muchas gracias, Javier Valero. Ha estado superinteresante. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por estar aquí, por hacer preguntas. Y ya sabéis que volvemos a las 12 con una sesión sobre física de partículas y su aplicación a física médica. Así que nos vemos dentro de un ratito. Gracias. Gracias.